Buenas tardes con Karen, que bueno, muy amablemente se acerca a nosotros, en este caso a contarnos sobre la experiencia TORQI. Bueno, queremos que nos cuentes un poco, Karen, de qué se trata, ¿sí? Y qué es específicamente esta experiencia TORQI. Bueno, ante todo agradecerte la rápida respuesta y la difusión. Nos conocimos hace unos días, pocos días, con Eduardo Cota, que es, bueno, la verdad, hoy te puedo decir que es un amigo, y nos invita a través de un amigo, de Ángel, para hacer esta experiencia. Él me decía que, bueno, todos tenemos ideas y él tuvo la suerte de que alguien la pueda plasmar, y así como esta cadena de casualidades, lo conectan con un ingeniero, yo no quiero decir mal los nombres porque soy medio distraída, industrial, y él lleva a cabo la idea. Entre los dos empiezan a ver de qué manera una persona con una movilidad reducida, hablamos directamente de discapacidad motriz, podía salir de su casa y poder interactuar y poder recorrer una ciudad. Parece una pavada, pero salir de la casa cuando vos tenés una silla de ruedas, o tenés, usás un andador, no podés movilizarte distancias largas, a veces no usás un implemento, pero no lo podés hacer, solo, dependés de que venga un remis, dependés de que alguien te lleve, entonces lo más práctico, lo más cómodo es quedarte en tu casa. A partir de esta inquietud que él empieza a pasar, él tiene esclerosis hace 20 años, que se la detectaron, es que empieza a buscar ideas. Hay muchas en el mercado, pero todas tienen deficiencias porque generalmente están inventadas por personas que no tienen discapacidad. Es lo mismo que pasa con las rampas, con la accesibilidad, cuando vas a un baño no hay un baño adaptado, nuestra ciudad tiene demasiadas barreras arquitectónicas y otras mentales, porque hay veces si vos haces una rampa y no la sabés hacer, deberías consultar cómo hacerlo. Pero bueno, en definitiva, este dispositivo lo que tiene es la posibilidad de manejarse en la arena, en el pasto, en la tierra, en el barro, no se pinchan las ruedas, tiene una autonomía, si no me equivoco, de unos 40 kilómetros, creo que puede llegar a 80, y se puede también adaptar, cuando nos conocimos empezamos nosotros según la discapacidad que tiene mi hijo, que no lo nombra hasta ahora, pero él tiene miel o melingocele, otra discapacidad muy compleja. La verdad que depende mucho cómo se puede ir llevando, las cirugías que van teniendo, cómo se van adaptando, pero la movilidad es casi nula, depende del grado también que tenga. Entonces a partir de ahí, bueno, por ejemplo, él no puede flexionar bien las piernas, no tiene ningún control, tiene una lesión alta, como si fuera una lesión medular, pero no lo es. Entonces uno de los problemas era que las piernas no las puede controlar para tenerlas flexionadas, hay que atarlas. Y también el tema del transporte, o sea que también estamos trabajando ahora, nos pusimos en forma activa, para modificar estas cuestiones que tiene el dispositivo. Es como una tricicleta, que por ahí alguno las ha visto, las que usan en las verdulerías, es parecido pero muy diferente. Porque las cubiertas ya no se decían, porque eso es uno de los problemas, o sea, vos te subís, aguanta un peso importante, podés aparte cargar tu andador, hasta incluso podías hasta cargar tu silla de rueda. Que no es adaptado a una silla, hay otros dispositivos que se adaptan, pero qué pasa, bueno, el Tiago lo ha probado. Hay una persona que es excelente, que lo pueden buscar, Enrique Plantei, nos representa internacionalmente, él tuvo un accidente en auto y quedó con una lesión medular. Esquía, no sé, las deportes que hace de alto riesgo, que bueno, yo no lo haría de ninguna manera, pero bueno, es impresionante. Bueno, él armó también un dispositivo que es un implemento que va en la rueda de la silla de rueda. Pero esto implica otros problemas, que es que se traba la rueda adelante, que depende de tu silla de rueda, que tenés que armarlo y que muchas veces necesitas ayuda, pues no te podés agachar para trabarlo. Entonces, el NEMA es algo que vos puedas utilizar sin que te ayude, que vos te puedas subir y usarlo. Bueno, empezamos a conversar y la idea fue mostrarlo. Porque nos había comentado, pero otra cosa, hemos tenido muchas desilusiones. Tiago va a cumplir 22 años y en todo este tiempo hemos tenido triunfos y muchos más fracasos. Así que lo probó. Y la verdad que, dice, bueno, váyanse a dar una vuelta y vuelvan. Yo digo, habitualmente a los 5 minutos, ya está, ya lo probó. Y nada, habían pasado como 3 horas y no volvían. Así que tuvimos que ir a buscarlo, ellos son de Pilar. Porque además, el que lo acompaña, que puede ser mi otro hijo, pesa, no sé, unos 70 kilos, es grandote y va colgado atrás. No, sí, estaban con las nenas de él. Así que, bueno, la verdad que te da una autonomía, una comodidad. Tiene el ancho casi de una silla de ruedas, o sea que en tu casa también entras perfectamente. Y, bueno, los invitamos a la plaza. Nosotros estamos ahí en el barrio Proquear, acá en Salto. Y la idea es que todos, no importa la edad, yo les decía, porque cuando vos sos chico aprendes mucho más rápido. Y cuando vos sos grande tenés un poco más, mucho miedo. Pero esto está con mover la mano y, de hecho, hay una forma que se puede hacer a través del celular, de la aplicación. O sea que una persona que prácticamente no tenga movilidad, también lo podría usar. Se maneja fácil, no tenés que estar frenando, pasando cambios. Bueno, yo no lo usé. No me dieron tiempo. Pero la idea es que lo puedan usar todos, que lo puedan probar. Bueno, Karen, contanos esto que vos decís, ¿no? Qué importante que también ellos tengan la posibilidad de moverse a pesar de la discapacidad que sufren, ¿verdad? Esto es un encuentro que van a hacer en la plaza del barrio Proquear. ¿Cuándo lo van a hacer y a partir de qué hora? Y vamos a estar ahí, o sea, la idea es el domingo, cuatro y media pusimos de horario. Por el tema, como no sabemos del clima, si hace mucho calor, nosotros vamos a estar seguramente antes. Y la idea es que lo vean. En un punto, también lo que surge es que si... Este se creó específicamente para Eduardo. Pero la idea es que, lo que dice Edu, es que, bueno, si hacemos 10, hay un bajo costo. Entonces, también de alguna manera, sí, estamos pidiendo colaboración de las empresas que se acerquen. Todos conocemos a alguien con discapacidad. Es difícil. Yo siempre cuento una experiencia que me llamaba la atención cuando era chica. Veía a Heidi y tenía una amiga que estaba en silla, que quedaba en silla. Pero la realidad es que no hay personas en silla de rueda en la calle. Entonces uno se empieza a plantear dónde están estas personas, no existen. Entonces todos conocemos a alguien y la idea es que estas personas formen parte. O sea, cuando vos no ves algo, no existe. Y estas personas existen. Son personas como nosotros en todos los aspectos. Creo que la manera de empezar a sociabilizar es que estas personas puedan integrarse a la comunidad. Que sean visibilizadas y que uno también pueda concientizar al otro de, bueno, de que, nada, tienen una movilidad reducida, tienen una discapacidad, son parte nuestra también, son parte de esta sociedad. Y que es necesario que la ciudad también tenga, esté apta también para ellos. O sea, que no puede ser que las veredas, las calles, los parques, no tengan un lugar para que ellos también puedan disfrutar y puedan hacer vínculos o pasear o hacer un recorrido. Bueno, la idea de este encuentro entonces, que es el día domingo, es, bueno, que vean, ¿sí? Que hay esta posibilidad de movilidad que van a tener y que, bueno, que si alguno está interesado también tenga acceso para poder obtener esta tricicleta, como dijiste anteriormente. Claro, la idea es empezar con 10 y que se animen a salir. Nos vamos a buscar, si alguien no puede salir de la casa, pero que puedan verlo, que lo puedan sentir, que tengan la autonomía, porque como el trabajo es dignidad, insertarse socialmente también lo es. Entonces, si vos salís a tu casa, de tu casa, y tenés una rampa en la esquina, y en la vereda de enfrente tenés tres esquinas con cordones, es imposible. Además, te frustrás, te enojas, te aislás, porque es mucho más fácil no molestás a tu familia, no molestás a tus amigos, aunque te pasan, bueno, ¿cuántas veces te van a pasar a buscar? De esta manera vos podés ir, este dispositivo está subescaleras, y no vuelca, es totalmente seguro. Por eso digo que lo puede probar cualquiera, porque lo más importante, imagínate, en toda la transición y los cambios que pudo tener Tiago en su discapacidad, para mí era importante la autonomía, siempre fue una prioridad, porque no somos inmortales, no voy a estar para siempre, y en algún momento él necesita manejarse. Así que esa fue una prioridad. Pero bueno, en eso también se me pasó no enseñarle a manejar bien una silla de ruedas, porque se manejaba con su andador, una motito eléctrica, para poder ir a hacer deporte, juega tenis en mesa, juega de raqueta también, tenis, bueno. Y la verdad es que en un momento se agota, se agota la posibilidad de que uno lo pueda estar ayudando, porque cuando vos lo acompañas tenés que cargar la silla, tenés que, ¿no?, que la persona que aprenda a manejar es otra problemática, porque el auto hay que adaptarlo, o sea, son cosas carísimas y muy difíciles. En este dispositivo no necesitas saber andar en silla de ruedas, ni saber manejar, obviamente que será práctica para después en el uso, pero te da autonomía, podés salir de tu casa. Que hay que decirlo, para la gente con discapacidad, lo más importante es la autonomía. Totalmente, totalmente, y es donde nosotros como sociedad, es un compromiso moral, que en Salto hay una ausencia tremenda. Yo hace rato, bueno, la realidad es que las rehabilitaciones de Tiago Mechman, muchísimo tiempo, es una cuenta pendiente, hemos intentado, porque no tenés dónde estacionar, cuando estacionás no tenés cómo bajar, cuando no podés adaptar los negocios, nosotros pasamos mucho tiempo en San Andrés de Giles, y se hacen rampas sobre la vereda, y es ley. Acá si yo me paso de la vereda con un escalón a una rampa, ya está, hay una multa, hay un artículo, una ordenanza en realidad, que no te permite hacer rampas en la vereda. Es imposible la accesibilidad. Entonces, entre una persona que puede caminar o puede esquivar la rampa con un cartel, con una baranda, y una persona que a ese negocio no puede ingresar, y estamos vulnerando los derechos. Entonces, la verdad es que vos tenés que poder salir y no tenés que ir a comer. Si acá tenés que elegir un lugar donde vos puedas ir a comer y tengas un baño adaptado, los invito a que me digan dónde. Entonces, digo, no alcanzo una rampa en la plaza, o una rampa en el banco. Y con todo respeto, y no le iba crítica, a mí me molestó muchísimo los retenedores estos que hicieron de velocidad, no sé cómo se llaman. Hay uno en el balneario que Tiago no puede pasar por esa calle, porque lo hicieron de punta a punta de la calle, y para que no pasen las motos, metieron tres postes a los costados. Entonces, él tenía que pasar por adentro del San Juan con la silla de ruedas. O sea, le estás limitando el acceso a la ruta, no puedes salir de la casa. Lamentablemente, toda la costanera tiene las mismas, el mismo sistema, y entonces te queda la otra calle Regalete, que tiene dos badenes profundos, que si vos vas con una silla de ruedas, te matás. Entonces, digo, ni siquiera la silla común, o sea, es inaccesible. Digo, entonces, ponemos el freno porque las motos no sé qué, que los accidentes pasan igual y peor cada vez. Porque si te chocás eso con la silla, te matás. Busquemos la manera de acompañar. Bueno, reiteranos por último, Karen, entonces, este encuentro tan importante para el día domingo. ¿Dónde y a partir de qué hora? Bueno, los esperamos. A todas, a todos, los esperamos. Vengan, se animan, miran. Si se animan, lo usan. El domingo, cuatro y media, en la Plaza del Procrear. Muchas gracias. Gracias a vos.